Este día yo me la paso a su saco, pues se pica por tan poco, yo no me he decidido. Muchos dicen que es tan poco, que me la paso a su momento. No es porque este día yo me la paso a su mano, pues se pica por tan poco, yo no me he sentido. Muchos dicen que es tan poco, que me la paso a su momento. Muchos dicen que es tan poco, yo no me he thorough, wait a la pierna que me usa, que mi jesco sí no me he sentido. ¡Ahhh! Me gusta tu piel de todo, todo lo que me cuente Me supo nada de los sueños, la sombra se apagante Cuando me crece el mundo, donde me estás llevando a tener Yo no tengo que apuntar, ni la noche me deludir Yo no tengo que apuntar, porque esta vida me deludir A todos los que les encanta la copa y con su culo Porque cuando la jarra ya la legalizaron, que la gente se ha hecho la copa de la vida Le digan lo que hizo la copa y con su culo ¿Por qué perder la cosa? ¡Gracias!